El aceite de oliva es uno de los pocos tipos de grasas saludables. Es rico en antioxidantes que ayudan a proteger el corazón y las células sanguíneas. Es un ingrediente principal en la dieta mediterránea, que es un tipo de alimentación propia a los habitantes del sur de Europa y que consiste en verduras, frutas, muchos tipos de pescado y el aceite de oliva. Gracias a esta dieta, quienes la practican tienen una mayor esperanza de vida. El aceite de oliva aporta enormes beneficios cardiovasculares. Beber este todos los días no solo es bueno para el corazón, sino que también puede ayudar a perder peso y aliviar distintos tipos de dolor. Sin embargo, debido a que es alto en calorías, debe consumirse con moderación. Veamos entonces los beneficios más importantes de consumir aceite de oliva todos los días. Una dieta enriquecida con aceite de oliva puede facilitar la pérdida de peso. A esta conclusión se ha llegado gracias a estudios en los que se comparan grupos de personas, unas que consumen dietas bajas en grasas y otras, dietas enriquecidas con aceite de oliva. Por lo regular, quienes han enriquecido su dieta con este aceite, pierden más peso. El aceite de oliva extra virgen contiene alrededor de 30 polifenoles que actúan como antioxidantes y reducen la inflamación en el cuerpo. Los ácidos grasos monoinsaturados en el aceite de oliva extra virgen ayudan a aumentar el colesterol HDL o colesterol bueno, mientras que ayudan a disminuir el colesterol malo o LDL. Además, se ha demostrado que los antioxidantes adicionales reducen el riesgo de enfermedad cardíaca. El aceite de oliva puede ayudarle a tener una piel, uñas y cabello más saludables. Este aceite contiene mucha vitamina E y esta vitamina puede hacer que estas partes conserven la humedad y permanezcan brillantes y saludables. Puede usar el aceite de oliva para este fin aplicándolo directamente en estas zonas. El aceite de oliva lubrica el tracto digestivo y ayuda a mejorar la digestión, pues facilita el desplazamiento de los objetos de desecho por el intestino. Si tiene tendencia a estar estreñido, tomar una cucharada de aceite de oliva todos los días y tomar al menos 5 vasos de agua al día le ayudará enormemente. Tenga en cuenta no tomar demasiado aceite, ya que esto puede provocar deposiciones sueltas y acuosas. Los polifenoles en el aceite de oliva actúan como antioxidantes que ayudan al cuerpo a contrarrestar los efectos de los radicales libres y estos pueden dañar las células y ocasionar cáncer. Además de que el aceite de oliva ayuda a limpiar el colon de desechos, un estudio encontró que beber aceite de oliva inhibió el cáncer de colon en varias etapas de la enfermedad. El aceite de oliva es mejor conocido por ser un superalimento saludable para el corazón. Es sabido que nuestro cuerpo necesita grasas, pero a menudo las obtenemos de fuentes equivocadas. Demasiada carne roja, comida frita y queso pueden bloquear las arterias. En contraste, la grasa que se obtiene del aceite de oliva puede ayudar a mejorar la salud del corazón y desbloquear las arterias. Cuando se combina el aceite de oliva con un vegetal o verdura verde oscuro como la col rizada, se crea un ácido graso que reduce la inflamación y relaja los vasos sanguíneos para disminuir la presión arterial y mejorar el flujo de sangre. Si quiere introducir el aceite de oliva en su dieta, puede agregar una cucharada de este en sus ensaladas, sopas o incluso jugos, pero también le sugerimos consumirlo de la siguiente forma. Mezcle una cucharada del aceite de oliva con una taza de agua tibia y el jugo de un limón y tómelo todos los días en ayunas. De esta forma el aceite será más apetecible y fácil de consumir. Además, el jugo de limón le ayudará con la digestión del aceite. También es conocido que el limón está relacionado con la mejora de la función hepática. Un hígado sano produce más bilis, que a su vez es necesaria para la degradación adecuada de las grasas en el intestino delgado. Tenga en cuenta no exceder el consumo del aceite, no más de 4 cucharadas soperas diarias. El exceso de este puede causar una sobredosis accidental de vitamina E, lo que a su vez afecta la capacidad para coagular la sangre. El aceite de oliva también contiene 120 calorías por cucharada y el exceso de este podría afectar su peso. Y bueno amigas y amigos, es todo por ahora. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Además, apoya nuestro trabajo dándole like al video y compartiéndolo con otros. De esta forma harás posible que podamos seguir llevando a cabo esta labor. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau. Chau.